Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en el estudio de Charruva Televisión. Tenemos hoy el gusto de recibir a Gerardo Zambrano, el titular de Zambrano y Compañía, la primera empresa de agroservicios de nuestro país. Como todos ustedes saben, Zambrano y Compañía desarrolla una intensa actividad a través de la intermediación ganadera, pero además la venta de campos, la administración de campos, en fin, la venta de insumos, una cantidad de agroservicios que están centrando la actividad desde hace más de 25 años en esta empresa amiga, además, de nuestro canal. Y como decía al principio, es un gusto recibir a Gerardo Zambrano para hablar en este programa acerca de muchísimos temas que hacen en la vida del país. tenemos la posibilidad de hablar con él no solo de temas agropecuarios, sino también de temas políticos, de temas sociales, en fin, de una cantidad de temas que hacen a la vida cotidiana del Uruguay. Por lo tanto, el gusto de recibirlo aquí en nuestro nuevo estudio y en el comienzo para hablar de ganadería. No, un gusto, un gusto estar contigo, ver poco esta nueva apuesta. Yo siempre, la verdad, que lo hablamos y a mí me gusta decirlo inclusive hasta en cámara. Realmente ustedes son unas personas que se dedican, hacen un esfuerzo terrible ante las dificultades, pero les buscan la vuelta. Así que yo, es familiar, como la empresa mía, y esas cosas, la verdad, que los impulsan más a nosotros, los veteranos, que las cosas hacen las funcionarias. Son menos veteranos que yo. Y si no le buscas la vuelta, estás en el horno, como dicen los muchachos. Exactamente. Bueno, en principio vamos a hablar de temas agropecuarios, de ganadería fundamentalmente. Un sector que no viene tan mal, si lo comparamos con la agricultura, por ejemplo. Hay buenas perspectivas, acabo de llamar a 33. En este momento, cuando estamos grabando esta nota, se está desarrollando el tradicional taller de diagnóstico de gestación. Y bueno, no ha sido tan mal como se esperaba el índice de procreo, por lo cual terneros va a haber, y eso es un buen síntoma de la ganadería. Ahora, esperemos que haya también exportación de ganadería. Pero ahora lo comentaré. Lo vamos a analizar. Sí, sí, sin duda. Es una broma. A ver, yo creo que el tema de la ganadería, realmente dentro de los rubros del sector agropecuario, es la que ha mantenido de alguna forma un nivel equilibrado en cuanto a valores, tanto en la hacienda gorda como en los ganados de reposición, que de alguna manera sirve para paliar un poco una situación generalizada de un costo de producción y un costo país realmente insostenible. Por supuesto que dentro de los otros rubros, obviamente que están, como tú comentabas, bastante más complicados, una agricultura con una cosecha de verano increíblemente baja, estadísticamente baja, históricamente baja, con un sector lechero que, bueno, con el deudamiento que tiene, no ha podido salir desde el pozo. Sí, los tropezones. Exacto. Y bueno, con un arroz, con una parte, diríamos, de arrocera muy complicada también por grandes costos y por más que vos produzcas hasta 200 bolsas por hectárea, es muy difícil, diríamos, poder cubrir los costos. Entonces, hay un combo realmente muy complicado, muy complejo en el sector agropecuario en general. La ganadería, como yo te decía, por suerte hay un mercado ávido de carne en el exterior, precios en el exterior de la carne que han venido subiendo estadísticamente estos últimos dos años y de alguna manera se refleja a nivel de lo que es al productor. Y bueno, y con buenas perspectivas también en ese aspecto. O sea que la ganadería, si bien es un negocio pobre, como siempre digo yo, de bajos números, evidentemente por lo menos hoy tiene un sostén en un mercado de carne en el mundo ávido y por ende un esquema de producción del productor uruguayo que sostiene el resto de la cadena. Una faena que logró otra vez más de 45.000 reces la semana anterior, lo cual habla a las claras de que la actividad está en un buen desarrollo. No, y aparte, viste, a ver, si uno analiza las cosas, o sea, se ha mantenido la faena aún con escasa oferta y eso ha hecho mantener los precios, inclusive llegando a precios como hubieron en alguna etapa de 3.50, que eran precios que no pensábamos ver en ese momento y hoy estamos hablando de 3.40 o 3.45. O sea, es un precio realmente que es interesante, es un precio que es interesante para el productor, la industria si mata es porque le sirve, no es porque no le sirva, y eso creo que es lo que hace más optimista, diríamos, el negocio específico del sector ganadero. ¿No están muy contentos los frigoríficos con la creciente demanda y colocación de ganado en pie en el exterior? Pues, ¿sabes que yo no sé al final eso? Bueno, ellos habían hecho un estudio en la industria que habían presentado en un prado, que lo había hecho C.P. Ferrer, y mandó a poner ellos. Yo acá hubo una inquietud, sé que hubo el ministro que fue a la mesa de INAC y planteó el tema, creo que lo quiso... Pero, Están, me decía hace un rato que lo llamé por teléfono porque en el país hoy salió alguna información acerca de ese tema, niega totalmente que el Ministerio de Ganadería le haya pedido un informe sobre exportación de ganado en pie. Bueno, será el Ministerio el que lo hará. A ver, yo creo que, vayamos al punto, yo creo que negar la exportación de ganado en pie, después de todo lo que ha pasado, lo que se ha trabajado, lo que se ha dicho y las cosas que han pasado, yo creo que realmente sería un retroceso para la ganadería y yo creo que nadie quiere eso. Acá se ha quedado demostrado que, habiendo exportación de ganado en pie, ha mantenido el ritmo de faena y él es el estímulo que tiene el creador para producir más terneros y en definitiva la industria va a tener más productos. O sea que yo creo que es innegable la herramienta y el resultado de la producción de ganado en pie, pero alguien tendrá la inquietud por si no nos estaría de vuelta en el tapete. ¿Se genera una nueva categoría de ganado, la de terneros enteros? Sí, sin duda. ¿Se generó? No, ya se generó. Ya se generó, claro. O sea, nosotros ya veíamos ya de años anteriores de que, bueno, que la gente prolija, a que no le gusta tener los terneros enteros, bueno, que empezó a pensar como el... y que vendía terneros, que empezó a pensar como dejar los terneros enteros por la venta de aterno. Sí, y ha tenido un buen resultado. Nosotros tuvimos, en estos remates de Plaza Rural de estos meses anteriores, vos veías una diferencia, hasta de 15 centavos entre un ternero. Entre un entero y un ternero castrado, como decían, por algún lado, maquillado, y el otro entero, y sin embargo el entero valía 10 o 15 centavos más. Eso es producto de la exportación, pero eso es un estímulo, y eso también de alguna manera arrastra las otras categorías. Porque, ¿qué es lo que pasa? El hecho de que haya una categoría ávida y con interés, sin ninguna duda arrastra las otras categorías. Las terneras, en la última Plaza Rural, se pagaron un dólar en 91. Y todo es consecuencia de esa misma movida que hay en el interés de la exportación, fundamentalmente, reflejada en las otras categorías. Y eso ha generado un especial interés del productor de terneros a seguir generando mercadería para ese sector que, en definitiva, demanda. Es el primer helabón de la cadena productiva. Yo digo siempre que no hay cadena cármica, por más que me relajen. Hay una cadena productiva. El primer helabón de la cadena productiva son los terneros. Y el criador, aparte, Uruguay es un país ganadero. Y Uruguay es un país básicamente criador. Entonces, con todos los elementos a favor, digo, la exportación de pie ha dado un resultado realmente, pero no de ahora, de siempre. Yo me acuerdo hace muchos años cuando se exportaba para Argentina, que para mí es otro de los debe que hay, porque la verdad que Argentina apreciando ganado y estando con un río en el medio que nosotros no podamos acceder es algo raro, porque no es un problema sanitario, será un problema arancelario. No sé, a pesar de que estamos dentro del Mercosur, es una duda que siempre tengo y un planteo que siempre hago. Es decir, ¿qué pasa? Que no podemos... Se van a Turquía y no se pueden ir a Argentina. Argentina, precisando, bueno. Pero eso es otro tema. La aportación de ganado en pie, tradicionalmente, nosotros hace muchos años, llevábamos ganado para Argentina, y siempre un escape de salida, una válvula de salida importante para estímulo al ganadero y al criador. No, no, no. Otro tema que hay que tener en cuenta acerca de la ganadería son las nuevas tecnologías que se están aplicando, ¿no? Cada vez se introducen más cabezas por hectárea, se producen más kilos por hectárea y con algunas tecnologías de alimentación extra, más allá de las pasturas. Eso es, sin duda. Yo creo que, a ver, acá el ganadero se acostumbró, el productor en general, ¿no? Se acostumbró, diríamos, a buscar los elementos nutritivos complementarios y lo que no pueden ganar de repente con una agricultura por un tema de valor, lo convierten en carne y lo hacen más eficiente. O sea, hay todo un esquema hoy nutricional que no es como antes, que había una seca y la única forma de comerse es que las cosas murieran. Ahora no se muere más ni aún en los que no son muy prolijos, porque hay mil herramientas a mano y tecnologías, como tú comentabas, de que hacen que de alguna manera uno pueda saltear esas dificultades y producir más kilos de carne por hectárea, que en definitiva es el objetivo de cualquier ganadero. Y uno de ellos es el fillot. La famosa cuota 481 generó en el país un nuevo sistema de engorde, de terminación de ganado que aparentemente llegó para quedarse. Alguna información oficial establece que por lo menos durante el primer semestre de 2019 se va a seguir con la cuota 481 que estaba ahí en la cuerda floja debido a alguna presión de Estados Unidos. En realidad nosotros usufructuamos un acuerdo entre Estados Unidos y Europa y la comunidad. Yo creo que lo que pasa es que ahí es donde demuestra el Uruguay lo eficiente que es en el momento de producir algo que tiene una posibilidad de entrar sin aranceles y con precios buenos. O sea que cada cosa que Uruguay puede tener acceso el productor responde y rápidamente y la 481 es un ejemplo de eso. Porque el que hace la 481 es el productor después el que la faena y la exporta es el industrial pero el que la hace es el productor. O sea que realmente la cuota 481 como estaban los otros en cierre con el tema del Hilton que había siempre un problema que Hilton no puede llevar a la encierre solo que en Uruguay porque en otros lados perfectamente sí. En fin, yo diría que hoy hay muchas herramientas pero la ganadería sigue trancada. Mirá que la ganadería no ha crecido en función de todas estas cosas y no ha crecido. Entonces en definitiva habrá que buscar herramientas para estimular al ganadero. Espacio para crecer ahí. Tú has sido muy crítico en algún momento en la relación entre la industria y el productor o la producción primaria y la industrial. ¿Qué escenario existe hoy? ¿Qué observación? ¿Qué comentario se puede hacer hoy entre esa relación que ha sido ríspida en muchas oportunidades? Hoy parecemos novios. No, la verdad que a ver, yo creo que esa pulseada permanente en cuanto al valor de la materia prima para la industria frigorífica y de la producción del productor yo creo que es algo lógico y inclusive lo he dicho. Yo muchas veces he comentado si yo tuviera un frigorífico capaz que forzaba más de alguna manera el comprar la materia prima lo más barato posible que es... Se dijo en algún momento que ibas a participar en la compra del frigorífico. Sí, sí, sí. Había un tocayo por ahí. Pero para mí lo importante es buscar un equilibrio porque a ver, los productores realmente tenemos costos como tienen todos los productores del país y los comerciantes y los industriales. La industria también los tiene. O sea que la industria realmente tiene dificultades también para buscar diríamos su propia rentabilidad. Entonces, eso hace que evidentemente choquemos permanente en qué? En el valor de la materia prima. ¿Qué es el valor de la materia prima? Lo que el productor produce. O sea que en definitiva las pulseras son normales, son lógicas y ahora por suerte se está viviendo un momento donde cuando no hay ruido no new is good news dicen, ¿no? O sea, cuando no hay noticia buena noticia. Bueno, hoy la industria está trabajando, la faena está siendo, los valores están conformando y bueno, eso debería ser diríamos un estado natural durante todo el año y todo el tiempo que es la forma de estímulo para el productor y obviamente de materia prima para el industrial. En los últimos años se ha dicho que la ganadería en el Uruguay va muy de la mano de la agricultura. Vamos a hablar de eso luego de la pausa. Cu тоже, a la interior de la zona y al hacer